¿Por qué hablamos del pueblo zapoteco shiitza? Digamos que en términos generales, el derecho de libre determinación es para los pueblos indígenas. Y en la Constitución de Oaxaca, por ejemplo, se reconoce al pueblo zapoteca como el sujeto que podría ejercer el derecho de libre determinación. Sin embargo, el pueblo zapoteca es uno de los más grandes del Estado de Oaxaca. En alguna ocasión, por ahí de principios de los años noventas, se organizaron algunas reuniones para discutir sobre la cuestión de la lengua y también sobre la cultura. Y curiosamente, en ese momento, se estaba hablando del encuentro de los pueblos zapotecas. Y una de las características o de los criterios, digamos, que permitió que se hablara en esos términos era la diferencia dialectal. En aquel entonces estaban participando principalmente algunos investigadores y habitantes de la región del Istmo, algunos de la Sierra Sur, del Valle de Oaxaca y de la Sierra Norte de diferentes comunidades también. Algunos Benesrón, creo que la mayoría eran Benesrón de aquí de la sierra. Había poco Shitsa y los Leaj, pues, casi no estaban presentes porque en esa reunión se estaba hablando de la lengua y es una de las regiones zapotecas en donde, pues, en muchas comunidades se ha perdido la lengua zapoteca. Bueno, pero el tema es el concepto de pueblo. Entonces, en ese momento se asoció, de alguna manera, la diferencia dialectal como un elemento importante para que se pudiera diferenciar a los pueblos zapotecas a su interior. Y si nosotros hacemos el ejercicio completo en el estado de Oaxaca, vamos a encontrar que las diferencias dialectales del zapoteco se van a identificar también con regiones geográficas. Yo hacía mención hace un momento de tres, de las tres regiones zapotecas que hay en la sierra. Normalmente, la gente que no conoce la región se refiere a los zapotecos de la sierra norte como los zapotecos de la sierra. Sin embargo, al interior nosotros sabemos que hay identidades, hay identidades diferenciadas al interior de la región. Y son estas tres que ya había mencionado, los Benesrón, que están más en la zona de Cajonos o Gocho, hasta cerca de Villalta, la región Chitza, que empieza en Villalta y termina hasta la Josefina y pasa por todo el rincón en la parte de Talea y el rincón de Ixtlán. Y los zapotecas Leaj, que están más del lado de la zona más alta de la región de la sierra, que sería la región de Pinos. Yo, al mismo tiempo que estábamos asociando en ese momento las diferencias dialectales, con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que esas diferencias dialectales, pues no están solas, están acompañadas también de algunas diferencias en los ecosistemas. Si nosotros ubicamos en un mapa a las comunidades de los Benesrón, por ejemplo, están en la parte de la cuenca alta del río Cajonos. Y los ecosistemas que logramos encontrar en esa región son de selva seca o selva baja caducifolia, principalmente. Es una región donde no llueve mucho. En algunas comunidades, por ejemplo, en el sector Sogocho, pues varias de esas comunidades padecen de agua y le tienen que pedir a una comunidad que ya está pegada del lado Chitza para que puedan surtirse de agua las demás comunidades. Entonces, digamos que ahí hay una característica ecológica geográfica que marca una diferencia no solamente en el tema de la variación dialectal del zapoteco, sino también en el paisaje del ecosistema. La zona de los Leaj, por ejemplo, es una zona que es más alta y todas las comunidades zapotecas están ubicadas en la cuenca alta del río Grande. Digamos que es otra microcuenca. Tiene uno que llegar hasta las cumbres de Capulalpan y de Yotao, por ejemplo, o de Juquila. Ahí están las partes más altas. Maravillas, por ejemplo, es una de las partes más altas en donde se dividen las aguas, una hacia la cuenca del Cajonos y del otro lado está la cuenca del río Grande. Entonces, digamos que si nosotros vemos, nuestros antepasados se ubicaron en el territorio tomando en cuenta estas diferencias geográficas y esas diferencias geográficas nos van a dar ecosistemas distintos y nos van a dar el conocimiento diferenciado del territorio. Y nos están dando, o por lo menos hasta ahora nosotros entendemos que también nos están dando una diferencia dialectal en la lengua zapoteca. Y, bueno, por el otro lado, las comunidades Shitsa, lo que nosotros podemos observar y es algo que podemos ver en este momento, es que estas comunidades están en la zona más húmeda de la sierra, de la Sierra Zapoteca. Casi todas estas comunidades, casi todas, se dedican, por ejemplo, a la producción de café, cosa que sería muy difícil realizar en las otras comunidades porque la precipitación pluvial es más escasa, o es escasa comparada con el rincón. Entonces aquí vemos que el asentamiento prehispánico pues no se hizo al azar, no se hizo a ver quién quiere irse a vivir por ese lado y que se vaya, sino que tiene una ubicación que corresponde con el territorio y todo lo demás. Y esto es muy importante porque, al final de cuentas, cuando hablamos de los pueblos indígenas, estamos hablando también del territorio de los pueblos indígenas, que es en el espacio en el que se tiene que ejercer el derecho de libre determinación. Sería muy difícil que se pudiera ejercer el derecho de la libre determinación sin el territorio. Y las comunidades indígenas en general están muy apegadas al territorio porque finalmente es el territorio, es la madre tierra la que proporciona el sustento cotidiano para que la gente pueda sobrevivir. Y la identidad cultural proviene principalmente de las interacciones que hay entre los seres humanos y ese territorio en particular. Por ejemplo, si ustedes le preguntan a la gente del sector de los Benenrón si conocen el Tepejilote, pues a lo mejor sí lo conocen porque lo llevan al mercado de Sogocho, ¿verdad? Pero no lo va a encontrar ni siquiera o difícilmente lo van a encontrar a la orilla del río Cajonos en la parte alta. Porque el Tepejilote es una planta que se da en la parte más húmeda y más cálida. O, por ejemplo, si ustedes le preguntan a una gente de la Chisila, por poner un ejemplo, si en su comunidad hay maguey, pues no va a haber, al menos no va a haber magueyes como los que hay en Sochila, ¿no? Puede ser que haya magueyes más bien para sacar la pita porque ese es uno de los pocos. No sé si sea un agave la pita, pero pues sí parece un agave. Aunque de ese agave no van a sacar mezcal porque pues es muy delgadito, ¿no? Y lo único que sacan es fibra. Y eso se ha sacado desde la época prehispánica. Ahora usan esa fibra, por ejemplo, para la pita, ¿no? Para esa cuerda blanca con la que bordan cinturones, entre otras. Entonces, podemos decir que nuestras diferencias en el territorio nos van a ir definiendo también las diferencias culturales al interior del pueblo zapoteca. Comento esto no porque quiera decir solamente que tenemos que ir marcando nuestras diferencias, sino más bien porque creo que tenemos que ir identificando nuestras identidades más cercanas, ¿no? Entonces, digamos, ya con estos pequeños antecedentes podríamos empezar a hacer un ejercicio de mapeo y ver, por ejemplo, cuántas comunidades Shitsa conocen. Por ejemplo, aquí en el chat me podrían responder cuántas comunidades indígenas Shitsa existen y en dónde están más o menos ubicadas, ¿no? O cuántas comunidades zapotecas son existen y en dónde están ubicadas, cuántas comunidades zapotecas existen y en dónde están ubicadas para ver si podemos ir generando entre todos un mapa. No es necesario que abran el micrófono, si pueden hacer la, si pueden enviar la respuesta por el chat, yo los puedo estar viendo. Este ejercicio lo empezamos a realizar en la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez hace algunos años y pues como teníamos que recorrer varias comunidades de la región pudimos ir viendo esas diferencias y podemos decir como no veo ninguna respuesta en el chat podemos decir que empezamos a ubicar el territorio desde la comunidad de San Juan Tagui no sé si conozcan San Juan Tagui este aunque Villa Alta en sí no es una comunidad completamente indígena porque es una comunidad que fue fundada por los españoles pero el pueblo antiguo el pueblo original Zapoteca ubicado en donde ahora es Villa Alta es la Chihuisina ¿verdad? La Chihuisina se llama el lugar el llano de las Guayabinas probablemente ese era un asentamiento Zapoteca y ahora pues la comunidad de Villa Alta pues está habitada principalmente digamos si si contamos el número de hablantes de lengua indígena los que más vamos a poder contabilizar en esa comunidad son Chihis y al menos teóricamente la tomamos como una comunidad Chihis este de allí hacia el río Cajonos pues vamos a encontrar varias otras digamos que ese es como como el el límite que nosotros hemos podido identificar entre las comunidades Chihis y las comunidades Ron este del otro lado por ejemplo la otra frontera sería Juquila con las comunidades Ron también que están ya en el sector 8 como se llama Yalina ¿no? Yalina es una comunidad Ron pero colinda ya con una comunidad Chihis entonces por ahí va la frontera entre los Chihis y luego viene ya la parte alta de la montaña que va a dividir a Yotao con Capulalpan a Ixtlán con San Pedro Yaneri y las demás comunidades que son agencias también del municipio de Ixtlán pero que están ubicadas en la región que conocemos como el rincón de Ixtlán ¿no? y bueno ya quedaron en medio todas las comunidades que están alrededor de Talea de Tanetze de San Juan Yae que son las comunidades como más grandes y más representativas de esa zona no quiero menospreciar a las demás pero sí las quiero señalar porque hay algunas cuestiones importantes que se tendrían que señalar un poquito más adelante y finalmente digamos bueno no finalmente sino que de manera continua vamos a encontrar después de las comunidades del rincón de Ixtlán después de Tiltépec está Yagalaxi que es la la comunidad de la que se desprende posteriormente la palma y la Josefina ¿no? que la Josefina ya colinda actualmente con las comunidades de los Benegal o sea los chinantecos de la parte baja o sea son son los que anteriormente colindaban con Uzumacín hay algunas leyendas por lo menos en Tiltépec hay una leyenda donde habla de que los zapotecos de Tiltépec pues peleaban las tierras con los chinantecos de Uzumacín y probablemente este en ese cuando se generó esa esa leyenda el territorio de Tiltépec abarcaba Yagalaxi la palma y la Josefina al menos porque esta la comunidad de Yagalaxi que es la comunidad ahora madre de las otras dos este se desprendió también de la comunidad de Tiltépec y bueno ellos son vecinos de Uzumacín precisamente y ya del otro lado del río encontramos a las comunidades que son este que son las agencias que pertenecen al municipio de Camotlán Camotlán no es un municipio Shitsa ahí hay algunas bueno podríamos decir que está dentro del territorio Shitsa pero y varias gentes hablan la lengua zapoteca Shitsa pero este pues ha sido producto también de migraciones podríamos considerarlo también como parte del territorio Shitsa y están del otro lado del río entonces del otro lado de enfrente de Yagalaxi pues está Tiltépec perdón está la Chisila y todos sus anexos porque es una sola comunidad agraria que colindan también con comunidades chinantecas ya de la parte baja y también hay algunas leyendas muy antiguas en relación con diferencias y luchas territoriales y de otra naturaleza entre las comunidades chinantecas y las comunidades apotecas Shitsa bueno prácticamente podríamos decir que este en este breve recorrido sin haber mencionado todas las comunidades este estaríamos encontrando a la mayoría de las comunidades Shitsa hay una pequeña publicación que hicimos en un Osho hace algunos años no es una publicación académica yo no soy un investigador de ningún grado este académico pero pues hemos hecho una investigación empírica y hemos sistematizado algunas cosas que se encuentran en un brevísimo este en una brevísima publicación que se llama hacia una propuesta para la construcción de la autonomía en los polos Shitsa ahí hay un mapita de los de la primaria que nos pedían antes porque no se usaban los mapas electrónicos como ahora este pero que puede ser útil porque por lo menos ubica este cuáles son las comunidades Shitsa de las que estamos hablando actualmente de las